Música Muy buenas chavales, atentos porque tenemos que hablar hoy de revelaciones de informaciones de un periodista de la BBC que es experto en la Casa Real, un reconocido periodista que tiene 81 años, sería como el Peña Fiel eso sí, diciendo verdades sobre Kay Middleton y que está un poco cabreado porque considera que ha sido una jugada maestra lo que ha hecho la Casa Real intentando decir que Kate lo que tiene no es grave pero él dice, señores, que ha estado 13 días ingresada claro que es grave, claro que han pasado cosas y claro que lo intentan tapar lo cierto es, y es un dato que hemos comentado en el último vídeo que la evidencia de que algo pasa serio es que no han sacado imágenes de Kate en su alta un alta que mucha gente desconfía, que puede ser un teatro para simplemente seguir todos los tratamientos en su casa y que esté altamente vigilada pero que las cosas no van bien, eso es claro porque algún detalle, alguna imagen, alguna información se tendría que haber filtrado y es tremendo como todo está tabú y que este periodista de la BBC, que no es cualquiera, comente las cosas de esta manera también creo que da veracidad a muchas informaciones comentad, opinad, que os parece todo esto, dadle like al vídeo, recordad que en fiesta dijeron que había estado entubada y que se le había incentivado el coma y eso no es incompatible con el alta que le han dado porque ella se refería a que eso había ocurrido hace 8 días comentad, olviden suscribiros, beso enorme y chao chao si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios y en Escalena Jojo Vlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!